Gracias por estar, como siempre. La verdad que sí que hemos viajado mucho estos últimos días pidiendo por los inundados. El tema de estamos pidiendo 30 viviendas para erradicar viviendas que han desaparecido del barrio Trocha. Así que se van a erradicar en la calle Chaco y Palmeiro. Ahí estamos terminando, falta firmar el convenio. Ya estuvimos hablando con la empresa constructora, van a ser de tres dormitorios, cocina, baño y sin pozo ciego, con plantitas depuradoras. Así que una tecnología muy moderna, vivienda industrializada, de DBH, doble vidrio hermético, así que van a ser unas viviendas dignas. Esta la paga la provincia, así que estamos tratando de firmar el convenio cuanto antes. Ya la empresa bajó a salto, miró el terreno. Tenemos que ver que iba a contratar a empresas de salto para hacer el cordón cuneta y el agua. Gas se va a tener que preocupar los propietarios porque el gas pasa enfrente de esa calle Palmeiro. Así que ya está todo, falta firmar el convenio y ya estaríamos largando. En 60 o 90 días estarían construidas las viviendas. Bueno, esa es una de las importantes novedades. Una de las importantes novedades. Además que llegó los camiones de Alicia Kirchner, Desarrollo Social, entregando muebles. Y vinieron algunas empresas que habían donado electrodomésticos, también lo alcanzó para todo el mundo. Pero el que le tocó está salvado y el resto va a tener que hacer un sacrificio, seguir pidiendo o seguir sacando créditos o tarjetas de crédito en alguna casa de electrodomésticos. Intendente, bueno, también sabemos que parte de su gabinete estuvo en Carmen de Areco, mirando por ahí posibilidades tecnológicas para el aviso de emergencias, ¿no?, de su aderrida. Sí, fue a La Plata por el tema de defensa civil. Estuvieron parte casi 20 o 30 personas del gabinete viajaron de distintos lugares de la zona por la emergencia del niño este que se habla de mucha caída de agua. Sí, ya estuve con la firma de Mario Bastari, me prestó el local para hacer un lugar donde podamos trabajar tranquilos, ¿no?, como en el hogar agrícola que se hizo muy chico de último momento. Bajamos las líneas de internet, de telefonía, para estar preparados por cualquier situación que pueda aparecer. Y también tenemos que firmar un convenio mañana por los caminos rurales con el Ministerio de Agricultura en San Antonio de Areco. por, pedimos dineros para reparar los caminos y los tubos de alcantarilla que se han deteriorado. Y hace mucha falta. Hace mucha falta en este momento, así que las divisas del municipio no alcanzan y tenemos que estar gestionando sobre estos temas de los caminos rurales porque del día después empezó la problemática, así que ahora tenemos que asistir a los productores. Y estuvimos también en el encuentro del lanzamiento del futuro candidato a presidente de la Nación, Daniel Scioli. Ayer había mucha gente, la verdad que se trabajó. Enfocaron en el videoclí asalto en la planta de Arcor. Así que estamos dentro del desarrollo que está prometiendo tanto el candidato a vicepresidente. ¿Cómo lo vio al candidato? El candidato estaba muy enérgico, muy efusivo. No es muy enérgico. No, pero anoche los vimos bien, 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 con mucho carisma. Llegó, había mucha gente, muchos intendentes, muchos gobernadores. Y la verdad que esperemos de que sea el presidente porque tiene calidad, tiene pasta, ya pasó por varias funciones públicas que vemos que la ha soportado. A pesar de las crisis que hubo, pero siempre da la cara. Usted me habla de Scioli, yo me acuerdo de las rutas. Sí, me acordás de las rutas, tenés razón. Yo fui el único intendente de la provincia de Buenos Aires que le mandó una carta de documento al compañero Scioli. Pero es para... Yo estoy representando al pueblo de Salto y te debí hacerlo. Bueno, estuvimos hablando hace un rato con vialidad de la provincia. Están terminando la bicicenda que arranca desde Arcor hasta la Anónima. Y desde ahí van a continuar reparando la ruta 191, que es la continuación de donde habían arrancado de la Anónima hasta la ruta 31. Y esto continúa, ya le han hecho los pagos a las empresas, así que me dieron el OK recién, el ingeniero Escalada, que va a continuar la obra por ese lugar. Ajá, o sea que, bueno, podemos tener esperanza. No, no, la esperanza está porque es una obra licitada, adjudicada, y así que tenemos que estar ahí pendientes de los tiempos y de los dineros que le vayan entregando la empresa. Intendente, sé que estuvo reunido con Alessandro, que, bueno, que por ahí hubo algunas gestiones que estuvieron hablando. Sí, fuimos con Ricardo a ver al ministro y candidato a gobernador, Aníbal Fernández, lo atendió el secretario, Lucas Ganseray. Le fuimos a pedir dinero, más dinero, bueno, por el momento dinero no, pero lo consacó el consolidado para Verdier. Esos 7, 8 kilómetros que tenemos, ya falta firmar el convenio, así que una realidad, se los dio directiva de ir a hablar a Vialidad Nacional con el ingeniero Abrate, y ya vinieron las empresas que quieren licitar esa obra. Ahora, apenas firmemos el convenio, les vamos a avisar, pero ya hay una realidad que se va a hacer el camino consolidado para que la gente pueda transitar el día de lluvia más tranquilo, más o menos en 7 metros de ancho por los 7 kilómetros, 8 que existe, hasta Verdier. ¿Cómo es la relación con Alessandro? Muy bien, la relación con Alessandro, el candidato del Frente para la Victoria, así que hay que estar apoyándolo y trabajando juntos para que esto tenga continuidad en salto, siga avanzando, como decimos siempre. ¿Se han acomodado un poco como para poder charlar? Sí, vamos a estar charlando, la verdad que vamos a las obras pendientes, los invito siempre a las obras que vamos a inaugurar, por ejemplo, los playones deportivos, ahora cuando volvamos de los torneos bonaerenses de Mar del Plata, vamos a inaugurar el playón de la calle Alsina, y nos queda la pista de skate, y ¿qué otro playón? Tenemos otro playón más para inaugurar, que no me acuerdo si es en Pancho Sierra, o no me acuerdo, tenemos tantas obras, ah no, el barrio El Molina, también tenemos otro playón para inaugurar, y falta inaugurar el Consejo Escolar, que está funcionando, pero todavía no hemos inaugurado esas obras. ¿Se va a los torneos? Me voy a los torneos a acompañar a los chicos, como lo hice siempre, que estuve en mi función, así que vamos a estar ahí acompañando a los chicos, porque siempre me gustó el deporte. Otra obra que salen son las de la luminaria, y la línea eléctrica Inés Indar en cemento. Esta es una obra que ahora el 22, 23, le entrego el dinero a la cooperativa eléctrica para que haga las compras de materiales, y es una obra de, le vamos a entregar 22, 28 millones, no, 28 millones de pesos, que es un total que ya giró la Nación, el Ministerio de Infraestructura, para continuar llegando a los 60 o 70 millones que teníamos pedido. Así que, gran obra. Bueno, nos ha dado un pantallazo de la actualidad, ¿eh? En otra nota vamos a estar hablando del futuro. Sí, seguro, vamos a estar dialogando, así la tenemos más clara todavía. Oscar Velasca, muchas gracias como siempre. Muy bien, gracias Cristina, y que sigan adelante. Gracias por ver el video.